Y cada vez que tiene ganas, ganas, ganas Su cuerpo a mi me llama, llama, llama Me dice que en su cama, cama, cama Ella está prendida en llamas, llamas, llamas Cada vez que tiene ganas, ganas, ganas Su cuerpo me reclama, clama, clama Me dice que en su cama, cama, cama Ella está prendida en llamas, llamas, llamas Anda perdida, hoy no quiere ver la luz del día Ella es una perversa, una malvada y pervertida En su cama está desvestida, mirando mi fotografía De tantas que le mando, que tiene su preferida Es una tremenda bandida, que siempre me llama escondida Diciendo que en su cama, ella se encuentra aburrida Que si yo le llego enseguida, puede hacer que ella se decida Conmigo se pone atrevida, yo le quito lo confundida Y me conduce a que yo la despeluce Que le apague toda la llama y que por detrás yo la machuque Allí es cuando ella se me luce A su cama ella me introduce Quiere que le quite las ganas, pero que sea bajo la luce Y me conduce a que yo la despeluce Que le apague toda la llama y que por detrás yo la machuque Allí es cuando ella se me luce A su cama ella me introduce Quiere que le quite las ganas, pero que sea bajo la luce Y cada vez que tiene ganas, 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 su cuerpo a mí me llama, 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 me dice que en su cama, 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 ella está prendida en llamas, 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 cada vez que tiene ganas, 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 su cuerpo me reclama, clama, clama, me dice que en su cama, clama, clama, ella está prendida en llamas, llamas, llamas. Tremenda Diabla me llama pa' que yo le dé más tabla Que me esté esperando entre sabanas mojadas No te pongas desesperada, que yo llego mai de la nada Va a subirme por tu ventana y voy a quitártelo de prapada A lo oído ella me habla, diciéndome que está muy mala Quiere que empecemos en su cama y que terminemos en su sala Con unos tragos mig de bucana, yo soy el que la acicala Me gusta cuando tú te me montas y en esto tú te me resbalas Hicimos lo que hicimos, porque ambos lo quisimos Tú te dejaste llevar por el tiempo y también el ritmo Entre tragos nos desvestimos, este momento lo quisimos Tú me dices a cualquier hora cuando y donde y lo repetimos Hicimos lo que hicimos, porque ambos lo quisimos Tú te dejaste llevar por el tiempo y también el ritmo Entre tragos nos desvestimos, este momento lo pedimos Tú me dices a cualquier hora como y donde y lo repetimos Cada vez que tiene ganas, ganas, ganas Su cuerpo a mí me llama, llama, llama Me dice que en su cama, cama, cama Ella está prendida en llama, llama, llama Cada vez que tiene ganas, ganas, ganas Su cuerpo me reclama, clama, clama Me dice que en su cama, cama, cama Ella está prendida en llama, llama, llama He dice que en su cama, llama, 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 llaman, 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 llaman Gracias.